Hoy jueves 27 de octubre en Portada TP, colaboradores cubanos en Djibouti enviaron donativo con material médico al Hospital Abel Santa María. Trabajan apicultores pinareños por resarcir los daños ocasionados por IAN y conocerá las principales noticias que comparte hoy en internet la prensa Vuelta Bajera. Los colaboradores cubanos que laboran en Djibouti enviaron un donativo con insumos médicos y material gastable al Hospital General Docente Abel Santa María Cuadrado de Pinar del Río. El jefe de la misión médica cubana en dicho país, el doctor Miguel Gómez Cruz, entre la carga que favorecerá la prestación de servicios en la mayor institución de la provincia. A propósito, el director doctor Orestes Moya Álvarez agradeció la contribución de los colegas que nuevamente brindan su apoyo al centro asistencial. Vamos a revisar ahora qué publica la prensa provincial en internet. En Telepinar, reconocen en Pinar del Río brigadas de otras provincias que participaron en la recuperación. En el periódico guerrillero, aún ínfima la solución a la vivienda en Pinar del Río. Y en la página de Facebook de Radio Guamá, alerta temprana de incendios forestales. El impacto del huracán provocó considerables afectaciones en la flora de Pinar del Río, lo cual influye negativamente en la producción de miel. De ahí que los apicultores vueltabajeros tienen ante sí un enorme reto. La periodista Alina López Ochoa nos trae las declaraciones. Ya contábamos con 12.370 con menos. Que veníamos cumpliendo todos los indicadores productivos con un crecimiento desde hace tres años para acá, que se apreciaba una buena recuperación de la actividad. Ya que a partir de que el año 2002 el Lille y el Lysidoro usaron daño en la parte occidental de la provincia, después en el 2008 el Gustan en la parte oriental de la provincia, y entonces prácticamente estaba afectada completa. Pero ya se apreciaba una buena recuperación. Por hoy es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos mañana al mediodía. Recuerde, hay más noticias por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos.